que hay 19 casos de COVID-19 en este geriátrico. Repetimos, son 19 los casos positivos de COVID-19 en este geriátrico. Lamentablemente es el adelanto que teníamos y estuvimos esperando y esperando hasta el último momento y son 19 por lo menos. Ahora, Guille, sabemos que allí viven 29 adultos mayores. ¿Esto es así? Es así y ahora, en virtud de la denuncia de algunos familiares, estamos también haciendo la pregunta si no son más. Por un lado. Por el otro, vamos a poner al aire una serie de imágenes que nos han llegado. Avísenme cuando estén al aire, porque yo no tengo un monitor, de la evacuación más temprano del personal del SAME, que completó la primera evacuación de un adulto mayor. Ahí lo estamos viendo, Guille. Gracias, Caro. En la primera imagen van a ver a personal del SAME con todo el equipo completo de aislamiento. En la segunda foto van a ver a personal del SAME exhausto. Realmente están haciendo un trabajo enorme. La mujer tenía PAMI, entonces por eso solicitaron la evacuación vía SAME. Seis adultos mayores fueron evacuados con ambulancias privadas. Hay otros seis, que entiendo, hay una ambulancia en estos momentos en la puerta, que tiene que evacuar a uno de ellos y van a llegar cinco evacuaciones más. Así que así está la situación en este lugar. Y mañana van a poner, Nicolás y Carolina, ocho agentes sanitarios de emergencia porque este jeréptico se quedó sin personal. Es más, quieren investigar si algunos de ellos hizo abandono de tarea, ya sea en forma defensiva porque no tenían los elementos, aseguran que tenían un barbijo para toda la semana y esta es una situación muy mala, muy mala. Es un poco lo que denuncian los familiares. Bueno, recién estaba el trabajo de Carlos allí en Belgrano y hablan de una falta de material de protección para el personal que estaba encargado del cuidado de estas personas y también de una comunicación un poco extraña, un poco opaca en los últimos días, sobre todo durante el fin de semana. ¿Es la misma información que tenés vos? ¿Esto se está investigando, Guille? Es la misma información que tengo. Mañana el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a enviar al lugar a ocho agentes sanitarios de emergencia porque este jeréptico no puede funcionar con el personal que tiene hoy. Así que van a hacer una especie de investigación para saber en qué han fallado, cuánto han fallado. Mañana estamos poniendo ocho personas para asistir en el jeréptico y que pueda funcionar porque están aislando a los trabajadores. Esta es la información que está confirmada. Mañana van a llegar a las seis de la mañana al lugar para reemplazar a los pocos que quedan ahí adentro e imaginamos que si adentro quedan todavía adultos mayores, la pregunta es si los van a evacuar a todos, si el lugar va a quedar vacío. Guille, este es el primer geriátrico de Capital y Gran Buenos Aires donde se detectan tantos casos, porque hubo uno en Córdoba con este médico que era sintomático y que también había contagiado a 21 personas mayores, pero entiendo que es el primer geriátrico en Capital que sufre una situación así. Sí, en este marco de esta pandemia y en este cuadro sanitario sí es el primero y con semejante número. Y esto nos invita a reflexionar en lo siguiente, la vulnerabilidad de ellos, si tenemos adultos mayores a quienes visitar, tenemos que, como son nuestros seres queridos, investigar bien, está habilitado, no está habilitado, qué medidas tiene, cualquier medida previa o durante la pandemia parece exagerada y cualquier medida posterior a una pandemia puede ser inútil o insuficiente. Esto lo decía Vladimir Desemir también, un notable docente en materia de comunicación científica médica ambiental. Y también, Nicolás, un tema que vos en algún momento trataste, el tema de los geriátricos truchos. Es necesario saber, no por este caso, no por este caso, sino en Capital, Gran Buenos Aires y en la República Argentina si hay geriátricos truchos, porque hay lugares que son realmente... Este es muy conocido, este lugar. Si hay falencias, es muy importante saber qué puede suceder en lugares que ni siquiera están habilitados, Nicolás y Carolina. Sin dudas. Y cuáles son también los protocolos y los mecanismos de control que tiene el Estado en instituciones del sector privado. Esto también plantea otro desafío. Guille, seguimos.